Se inauguró la temporada de verano y colonia de vacaciones en el Polideportivo Universitario, ubicado en Costanera Norte de la ciudad capital y que depende de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE. Los protagonistas fueron los niños en su primer día de colonia, acompañados de sus profesores y listos con sus equipos, disfrutaron de las actividades acuáticas y deportivas. El rector brindó unas palabras respecto de la inauguración de la temporada, comentando que es un espacio de encuentro organizado en tres ejes, deportivo, recreativo y social. Se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico una jornada sobre incendios forestales. Esta actividad estuvo organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, destinada a académicos, estudiantes avanzados y gestores ambientales. Las disertaciones estuvieron a cargo de investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales, el INTA y CONICET. Nuestra provincia es una provincia con potencia ganadero y forestal y debemos poder conciliar esos objetivos y también prevenir todos aquellos disturbios que se escapen de los parámetros o regímenes normales y en función de eso, esta jornada es una parte de las líneas de investigación y la hemos denominado una jornada para prevención de incendios forestales. Los participantes en la jornada de hoy han sido dos invitados de la Universidad Nacional de Córdoba, son becarios postdoctorales del CONICET y trabaja el doctor Juan Argañarás en la CONAE, en el Instituto Gulich y trabaja en efectos del fuego en interfaz urbano-rural. El foco actual está puesto en medidas de protección, primero, de las ciudades. El otro invitado de la Universidad de Córdoba es el doctor Marcos Landi, que trabaja en capacidad de resiliencia de bosques nativos en relación al fuego. del Instituto Nacional de Tecnología Agropecaria de nuestra provincia ha disertado la ingeniera Roxana Ledesma en manejo de fuego en arbustales, porque el INTA utiliza el fuego como una herramienta de gestión de vegetación. Y por parte de mi equipo de trabajo, además de mi presentación de la temática y los objetivos de la jornada, ha disertado la licenciada en química Carolina Santa Cruz García, que es una becaria latinoamericana del CONICET, que ha hecho su grado de maestría y actualmente el doctorado en nuestra casa de estudios. El rector Héctor Paz mantuvo una reunión con autoridades de las distintas unidades académicas para trabajar en los lineamientos del programa UNCE Verde. A partir de esta reunión, se procuró acordar la implementación de un programa de gestión ambiental en la UNCE, con el objetivo de reducir los impactos ambientales causados por las actividades de funcionamiento de la institución, promoviendo a la vez un modelo académico de investigación y extensión, que adhiera al desarrollo sostenible como un eje prioritario. Se comenzó a perfilar el plan de acciones en lo que refiere a gestión de residuos con énfasis en la inclusión social, gestión de residuos peligrosos producidos en laboratorios, reducción y uso eficiente de la energía, uso eficiente del agua, áreas verdes y arbolado, agenda ambiental y formación profesional. ¡Suscríbete al canal!